Susana Díaz promete bajar los impuestos y gana. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué no ha bajado ya los impuestos? ¿Y cuántos años ha gobernado el PSOE en Andalucía? O sea, 33 y nunca ha bajado los impuestos. Pero ¿qué broma es esta de promesa? ¿A qué van a esperar? Lo primero que los impuestos de la Junta de Andalucía, tanto la sesión de IRPF como la sesión de los tributos cedidos del impuesto de sucesiones y donaciones, no son de hace 30 años. Eso ha sido con los acuerdos de financiación autonómica que han ido cediéndose el carácter a la autonomía. En Madrid se han bajado a Andalucía, no. Madrid no tiene, Andalucía sí. El debate de ayer, yo quiero destacar una cuestión. Coméntame esto, esta promesa de ayer, estupenda. Justamente, lo que hizo Susana Díaz fue hacer una serie de propuestas con vista a los próximos cuatro años. Que no se la escuché, no se la escuché al señor Bonilla. ¿Quién gobierna hoy en Andalucía? Una de ellas, evidentemente... ¿Quién gobierna? Porque las cosas no se hacen. ¿A qué se dedica? Lleva 35 años. ¿A qué se dedica? Susana Díaz lleva 18 meses gobernando. Y como podéis imaginar... En 18 meses no se pueden bajar las impuestas. Imaginar con las exigencias que ha habido por parte del gobierno central para el plan de estabilidad a las comunidades autónomas. Que, por cierto, Andalucía ha sido cumplidora. Si no hubiese cumplido con lo establecido en el plan de estabilidad, estuviésemos ahora criticando que Andalucía ha incumplido y ha derrochado el dinero. No, Andalucía ha sido de la autonomía, de las pocas autonomías cumplidoras con el plan de estabilidad. Bien, pero ¿y los impuestos? He hecho morro, Rajoy. Pero me quiere explicar los impuestos. Eso ha significado... Pero no me suelten mítines. No. Acaba de prometer que va a bajar los impuestos. Te estoy diciendo que eso ha significado un esfuerzo tremendo por ajustar las cuentas públicas. Evidentemente, en esos 18 meses... No ha sido posible, por Susana Díaz, bajar los impuestos. Pero sí considera, y lo ha hecho como propuesta, que en los próximos cuatro años va a rebajar en dos puntos el IRPF. Y eso es una propuesta concreta. En los 32 años anteriores tampoco han encontrado tiempo. Vamos a ver, insisto, que en los 32 años no había IRPF cedido a las comunidades autónomas. No, pero había... Isabel, no había IRPF cedido. Que en la sesión del IRPF, lo que es el carácter y la capacidad normativa, hace escasamente ocho años. Pues eso, una década. En una década no han encontrado tiempo de bajar los impuestos. Pero lo que te quiero decir, Susana Díaz lleva 18 meses como mando. No lleva ni dos años. Ni dos años. Ahí queda. Ahí queda. Yo creo que algún comentario más sobre este debate a tres y promesas que se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Bueno, pues a mí lo más importante del debate me parece que es lo que no se ha discutido aquí. Que es como los tres partidos que estaban ahí estuvieron ayer intentando evitar que los dos partidos que no estaban, porque no tienen representación parlamentaria, pero que son los emergentes, no les robaran más votos. Es decir, que yo creo que estaban mandando mensajes constantemente a los votantes que quieren votar a Ciudadanos o a Podemos. Porque ahí es donde se está jugando realmente el resultado final de esas elecciones. Pues mira, yo lo que creo es que más allá de quién ha ganado y quién ha perdido... No, yo no sé si ha ganado alguien siquiera. Eso es el manual de la retórica al uso. Lo que digo es que al Partido Popular le ha venido bien. Juanma Moreno es una persona que no tenía todavía una capacidad de conocimiento por parte de la sociedad andaluza muy elevada. Y todo eso le viene bien. Le viene bien. Reconozco que la señora Susana Díaz, yo no me muevo por criterios dogmáticos, yo reconozco las cosas y las veo, que tiene evidentemente una capacidad grande para llegar a la piedra. Eso es evidentísimo. Y a partir de ahí, yo lo único que digo es, por favor, que se respeten las reglas de juego, porque estamos en el siglo XXI y esto es España y es una democracia. Bueno, pues eso para todos. Y Jaime me va a permitir decir que eso está garantizado justamente por la Junta Electoral. Y esa es la garantía que todos tienen. Lo que pasa es que la Junta Electoral es... Confiar en que la Junta Electoral vele por que la regla se cumpla por parte de todos. Oye, pero...